Hola, ya estaba sufriéndola, dije, no se conecta, ¿qué pasa? Pues no me llegaba nada, yo te estaba mandando también y parece que no conectaba, pero mira. Pero ahí está, qué gusto, bienvenido Manuel, me da muchísimo gusto recibirte. Pues ahora sí que eres el padrino de este año, este es el primer en vivo del 2024 en Noveleando y estoy bien feliz. Yo también, feliz y sobre todo porque ya llevábamos rato planeando esto y mira. Pues mira, tenía que llegar un momento, digamos, clave y creo que este es un momento clave porque pues ya hace rato les decía, estamos en escasas cuatro semanas, tres semanas y media de que ya arranque a vivir de amor. Que les comento a tus compañeros que rápido se pase el tiempo y pareciera que apenas ayer estaban iniciando sus grabaciones. Apenas ayer estaban como que en el trabajo de preproducción y ahora mira, ya estamos a nada. ¿Cómo van esos nervios, esas emociones? Mira, hace un mes y medio más o menos que empezó todo esto y pues sí, nervio, ¿no? Era un proyecto muy grande y pues muy feliz estaba, ¿no? Y con el paso de los llamados que he tenido, wow, la he gozado, los nervios se han ido. Pues nada, puro disfrute. Qué bueno. Oye, antes de continuar yo te quiero preguntar, te pregunté hace rato por DM, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Lo pronuncié bien? ¿Es Riguetza o Riguetza? Sí, Manuel Riguetza. Ah, ok. No, no te preocupes. Ok, oye Manuel, pero bueno, en Vivir de Amor vienes a dar vida a Carmel. No, un joven trabajador, carismático, no dejado. Bueno, yo quiero que tú nos platiques de este personaje que te tocó interpretar, que te toca interpretar. Mira, como lo dices tú, es con bastante chispa este personaje. Siempre le está buscando el lado bueno a las cosas, ayudando a los demás y es muy bueno, es muy buena persona. Entonces, ya lo verán, lo conocerán muy pronto el 29 de este mes. Ya casi, como dices tú, tres semanas, cuatro y nada, muy emocionado. Pues sí, te digo, de Carmel obtiene por ahí una novia y pues ya lo verán, ya lo verán. Es que, ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir? Lo quieres adelantar. Lo vayan descubriendo ustedes y vayan escogiendo a sus favoritos. Oye, y Manuel, ¿y Carmelo son muy parecidos? Sí, en ciertas cosas sí, en lo buena onda, en lo carismático. No, no es cierto. No, en lo moderno. Pero Carmelo más. Carmelo es más lindo, es simpático y espontáneo. Bueno, eso también yo soy un poco espontáneo. Él es de barrio y trabaja en el mercado. Entonces, por ahí tiene, pues, sus, ¿cómo te lo digo? O sea, el por qué es como es, gracias a todo lo que vivió en su infancia, por vivir en una comunidad, pues, de tal situación económica, cosas así. Entonces, pues, ya lo verán. Ahí es en donde nos diferenciamos un poco, pero fascinados puede ser a Carmelo. Oye, Manuel, y para, digamos, bueno, darle vida a Carmelo ya en esta época, en la época actual, como tú dices, ¿no? Pues, va a tener su carácter. Vamos a ver a lo mejor por ahí el por qué es así. Se va a ver, se va a ver lo que sufrió en su infancia. O, digamos, ahí ya es donde entra su trabajo de ustedes como actores, pues, imaginarse el cómo lo vivió. Claro, sí, a ti nada más te dan, pues, de 2024, das de cuenta que se va a estrenar en adelante. Eso es lo que te toca hacer y tu vida, ¿no? Pero, pues, nosotros nos encargamos de crearle, pues, un pasado, un por qué estás en donde estás. Y con las situaciones que te llevan a resolver ciertos problemas, ¿por qué los resuelves de esa manera, no? Entonces, ahí es en donde viene todo el previo, todo lo que hiciste, el trabajo de mesa, en las lecturas, en todo eso, el por qué te lleva allá. Ok, oye. Oye, y, bueno, dices, hace rato nos comentabas, ¿no? ¿Es de Barrio Carmelo? ¿Es de Nesa, si no me equivoco? Yo lo puse, eso. O sea, no, 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 nada, pero es dentro de mi trabajo de mesa, que sea de mesa. Oh, ah, bueno, esa no me la sabía, oye, pero, este, qué bueno. Qué bueno que le aportes eso a tu personaje para crear su universo, ¿no? Digámoslo así. Bueno, te preguntaba, es de Barrio, pero aquí va a tener los modismos que de repente nos muestran en la ficción. En modismos, me digo, pues, sí, su manera de comportarse, de hablar, con este acentito que, este, a lo mejor es muy característico de la gente de aquí, de Ciudad de México, del Estado de México. Sí, mira, como tal, no lo piden, no tienes que hacer ese cliché, ¿no? Pero dentro de la verdad de los textos, a como yo lo encontré, a como le manejé su energía, su caminado, su hablar, su todo, ya lo verán, ya lo conocerán, sabrán cómo habla, cómo mueve, cómo piensa, qué es lo que dice, es bastante divertido. El cliché, lo dijiste bien. Quería evitar esa palabra, pero sí, tienes razón. No, no llegaron cliché, o sea, hacerlo desde una verdad interna. Justamente por eso te lo preguntaba, porque, este, pues, miren, yo creo que ahorita, justamente en telenovelas, en series, en películas, etc., pues, ya se busca llegar como a un, o se busca abordar más bien desde un lugar un poquito más orgánico, ya sabes. Y de repente, a veces, cuando sí nos encontramos con estos clichés, digamos, de la gente que vive en el barrio, pues, sí, como que sí, si a veces hasta se incomoda, ¿no?, la gente del barrio. Claro, porque entonces... Estás haciendo una parodia y a lo mejor te puedes llegar hasta ofender, es como, a ver, oye, así nos toca. Digo, por eso, ni siquiera estás situado en un lugar en específico, simplemente es un barrio de México, pero lo estoy haciendo desde una verdad que estoy seguro les va a gustar. Muy bien, pues, se agradece, Manuel. Oye, ¿y cómo te llega este proyecto? ¿Cómo llegó a, pues sí, a tu vida, a tu carrera, a vivir de amor? Mira, yo ya sabía que iban a empezar, ¿no?, que iba a empezar Chava, y nada, estuve buscando, estuve tras él, tras Jimmy, que es el que te reparto. Estuve todo el tiempo insistiendo, buscando, y lo conseguí. Es, por lo menos ahorita, lo que me toca hacer. Lo que me toca hacer, estar detrás de los proyectos, estar insistiendo, generando ese momento para poder hablar con los productores, para poder hablar con los jefes de reparto, enterarme un poco de qué va el proyecto y, pues, llegar con una propuesta. Desde mi vestuario, todo, estar ahí insistiendo. Mira, puedo funcionar para tal cosa, ¿no? Ok, oye, pero, bueno, ahí hay un mensaje, muchachos, ahí hay un mensaje, insistan, insistan, porque, miren, bueno, has venido picando ya piedra desde hace algunos años, Manuel, ahí has tenido participaciones en algunas telenovelas, en unitarios, y ahorita yo creo que, pues, el dar este paso en esta telenovela, que yo creo que, pues, la verdad es una de las más esperadas, hay que admitirlo, y creo que va a generar esa, digamos, conversación, ¿no? Yo creo que llegar a estos proyectos que generen conversación, que estén ahí, pues, sí, que se posicionen en el gusto del público, pues, es un plus, ¿no? Porque, pues, te da un poquito más de notoriedad, este, a ti, a tu carrera, y a lo mejor puede ser como, digamos, el impulso para llegar a un proyecto, a lo mejor, aún más grande, ¿no? Sin duda, así va a ser, yo lo estoy haciendo muy bien, estoy trabajando bastante en este personaje, la historia está súper bonita, y sin duda este va a abrir muchísimas puertas. ¿Y por qué vivir de amor la historia es bonita? ¿Qué nos puedes adelantar? Mira, para empezar, es una novela que es lo que quiere ver la gente, ¿no? La gente quiere sentarse, ver en la televisión abierta una historia que sea de género, de telenovela, y es eso, o sea, no vas a ver una ficción, no vas a ver nada que lo puedes buscar en otras plataformas que lo hacen muy bien. Aquí es una historia bastante adecuada para el formato que es. Entonces, con eso ya la gente va a decir, esto es lo que quería ver. Tiene todos esos elementos, ¿no? Los melodramáticos, el odio, la venganza, el amor, esos enfrentamientos que yo siempre lo digo. A mí a veces de repente me hacen falta estos enfrentamientos melodramáticos que veíamos ahí en los noventas, a principios de los dos mil, ¿ya sabes? Exactamente, ese tipo de novelas es lo que van a ver a las 4.30 este 29 de enero. Ok, bueno, pues ahí hay otro gancho, muchachos. Qué gusto, qué gusto, pues escuchar que se viene un novelón así. Yo te quiero preguntar, ¿sabes cuántos capítulos tiene Vivir de Amor? ¿Nos puedes adelantar? Siguen escribiendo, han mandado ahorita hasta el 70, 80, por ahí. Es lo único que he leído, no sé más. Yo también estoy con las ganas de saber para dónde más voy, ¿no? O sea, qué tanto puedo conocer más a mi personaje porque lo vas descubriendo. Como vas leyendo capítulo por capítulo, al principio, esto empezó hace un mes y medio, que me mandaron los primeros 10 capítulos. Entonces fue como, ¿y luego? ¿Y luego qué voy a hacer? No podía dejar de leer, estaba súper emocionado. Desde el principio, te digo, le fui encontrando la energía, hubo una conexión. Mira, dicen que el personaje te escoge a ti. O sea, cuando haces el casting, el casting que sea, si te lo quedas es porque se sintió cómodo ese personaje en tus zapatos, en tu energía, en todo, ¿no? Y cuando iba leyendo los capítulos decía, claro, es que gracias, Carmelo. O sea, gracias por dejarme darte vida. Y se me hacía muy interesante su historia. ¿Tienes algún ritual, digámoslo así, como para darle la bienvenida a tu personaje y, digamos, para despedirlo? Bueno, a lo mejor en otras ocasiones lo has implementado. Nunca lo había implementado como lo he hecho en este proyecto, pero sí, sí hubo un ritual. Bueno, no es ritual como tal, ¿no? En algún taller alguna vez sí se hizo para hacer ese taller, esas semanas, un ritual al personaje que interpreté y así escribiendo una carta. Y al final igual dices la despedida. Y fue algo muy fuerte. O sea, sí fue como, o sea, por más que me venía a mi casa o lo que sea después del taller, sí se sentían pues cosas raras o pensamientos que por lo normal, por lo regular yo no tenía. Y hasta que despedí ese personaje de ese taller fue como, volví. O sea, que pasó ahí, muy raro. Y entonces para este proyecto dije, a ver, si está muy, muy, muy difícil aventarme seis meses así. O sea, está muy difícil. Dije, a ver, vamos a activarlo de una manera más, no sé, más real, más natural, pero sin perder la cabeza yo. Pero, entonces, pues sí, hice ahí en la barra que estoy viendo para acá, me senté, escribí, todo, ¿no? Lo invoqué como podría decirse. Y nada, a ver, a ver qué opina el público, qué dice. Ellos tienen la última palabra. Espero que les guste muchísimo. Lo estoy haciendo desde una verdad muy, muy genuina. Algo que en realidad diría Carmelo. A veces en los textos, no sé, no hay palabras, hay cosas que pregunto, ¿no? La directora, la directora, depende con quién esté. Es como, oye, ¿podría decirlo de esta manera o podría cambiar esta palabra? Y si lo autorizan, claro. Y me siento mucho más cómodo porque digo, esto sí lo diría. O sea, esta palabra es la que usaría. Ponto, apenas, ¿no? Me tocó una escena que era como, yo andaba bien puesto para que no se robara nada, ¿no? Bien puesto. O sea, como que Carmelo diría más, yo anduve bien trucha. O sea, yo anduve trucha para que no se robara nada. Entonces, pregunté si se podía, me lo autorizaron y nada. Le he dado ese giro y ese modismo, esas palabras, esa jerga que creo yo, usa Carmelo. Y es necesario, ¿no? Es necesario de repente sí cambiar algunas cositas para que justo el texto y la situación se vea, pues, mucho más natural. Sí, a veces, ¿sí? Porque muchas veces está escrito de la manera en que tiene que ser. Y justo como está escrito, como lo imaginó el escritor, es como te va a guiar. O sea, tú como actor vas leyendo y dices, ¿por qué digo tal cual estas cosas? Y creo yo que una vez que ya tienes perfectamente entendido cómo lo quieren los escritores, cómo está escrito ese personaje, es cuando puedes jugar y agregarle. Porque si de primera vista tú le cambias las cosas, no, porque vas a estar equivocado. O sea, sin duda, como lo escribieron y cómo está y cómo habla, es como es. Entonces, una vez que lo tienes al 100, ya puedes jugar con él. Muy bien, oye. Oye, Manuel, ¿y qué tal ha sido para ti compartir? Pues sí, compartir créditos, compartir el foro con este Lencaso que se logró conjuntar. Hace rato decía, pues, está una Gaby Spani, que está un Don Eric del Castillo, Eugenia Corduro, René Strickler, Emmanuel Palomares, Kimberly Dos Ramos. Ustedes, los jóvenes que vienen construyendo también su carrera, pues, digamos, con paso firme, ¿qué tal? ¿Qué tal es compartir con este elenco? Pues mira, a mí ahorita las escenas que he tenido me ha tocado compartirlo con el elenco juvenil. Y, pues, es una gozadera, es increíble. O sea, el único con el que he tenido, así, de los primeros factores y de gente, pues, no el elenco juvenil, ha sido con Don Eric. Y, guau, o sea, es increíble, increíble compartir escena con él y con todos mis compañeros, ¿eh? O sea, yo creo que cuando llegas al foro y crees que las sabes todas y tú eres el mejor y háganse para allá y así es como se tiene que hacer, no lo disfrutas, no la pasas igual. O sea, yo siempre llego y es, ah, qué gozada estar con todos ustedes y aprender de cómo lo hace cada uno y quedarte. O sea, aprenderte con ciertas cosas que hacen y que te gustan y dices, ah, mira, así lo puedo llevar como tú, lo puedo hacer como tú. O gracias por inconscientemente haberme enseñado esto, ¿no? Esta cosa en escena. Y creo que así es como creces y siempre se puede aprender más, siempre puedes valorar y agarrarte de cosas de los demás. Justo es también lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tú eres más de observarlos? ¿Observas y aprendes? O también a lo mejor llega alguna ocasión en que llegas y les preguntas directamente de que, no sé, pues les pides algún consejo o algo. De las dos, mira, rara vez sí me puedo acercar y decir, oye, y de esta manera o hacerlo así o cómo hiciste esto, cómo llegaste acá, ¿no? Pero viendo, viendo es suficiente, ¿eh? O sea, estar observando cómo lo hacen y entonces ya en tu mente generas el cómo llegó y entonces ya lo haces tuyo. Porque a lo mejor si te dicen es A más B más C, lo intentas hacer igual y quizá no te salga igual porque cada quien funciona diferente. Y en cambio, cuando estás viendo el resultado y tú intentas llegar a él, ya encuentras la manera o lo haces tuyo. Muy bien. Oye, ¿qué te ha enseñado, qué has aprendido de trabajar con el equipo de Salvador Mejía? ¿Es la primera vez que trabajas con ellos, si no me equivoco? Sí, es la primera vez. Mira, afortunadamente estamos en el foro 14 y ya había estado en otro proyecto en ese foro. Entonces, bueno, todo el equipo que está ahí porque es de base. Entonces, todas las personas, audio, luz, todo lo que está en el foro siempre son las mismas personas. Entonces, uf, llegar ahí fue increíble. Ya me conocían varios, yo también. Entonces, hace que el trabajo sea increíble. O sea, llegar y poder saludar a todos y que te conozcan, que esté esa conversación previa a la escena. Es padrísimo. Y habías tenido la oportunidad de ver telenovelas producidas por Salvador anteriormente. O sea, está Una Madrastra, está Esmeralda, Fuego en la Sangre, Corazón Guerrero, que fue la anterior. Bueno, han sido varios. Sí, claro. O sea, es estar pendiente. Mira, nunca, bueno, no nunca, pero casi no veo las telenovelas de principio a fin, pero siempre estoy informado. O sea, de repente le pongo cuando tengo la oportunidad de ver, porque no siempre estás disponible para estar viendo la televisión. Hay muchas cosas que hacer en el día. Y pues nada, cuando tengo la oportunidad, le pongo, las veo, aprendo. Claro que juzgo, claro que digo, ok, va, esto está funcionando, esto está gustando a la gente, o esto no, para evitarlo. Y pues nada, siempre estar al pendiente en el terreno en el que me muevo. Oye, esta pregunta me encantaría hacértela, sí o sí. ¿Tú crees que las telenovelas influyen en nosotros el público para nuestro comportamiento? Por supuesto, claro que sí. O sea, imagínate, muchísima gente, pues, no tiene la oportunidad o las ganas, ¿no? De estudiar o de informarse de ciertos temas y, pues, en la televisión, si es que ven novelas o la tienen prendida o así, ven cómo se resuelven ciertos problemas, pues, no en el mundo, ¿no? Pero en el país, que se tocan a lo mejor en ciertas colonias, en ciertos niveles económicos. Y, pues, de ahí aprendes, dices, ah, así son este tipo de personas, o así resuelven, así viven, por eso son canijos, por eso el villano es así. Entonces, claro que sí. O sea, sin duda la televisión es una forma de, pues, educar o maleducar a la gente que lo ve. Ok, muy bien, oye. ¿Cómo, cómo? Perdón. Mucha responsabilidad hacer cierto tipo de personajes porque luego fuera, digo, ya con las redes sociales y todo eso ha permitido conocer al actor detrás del personaje, ¿no? Pero antes, imagínate, he escuchado historias de que les gritaban en la calle. Digo, no dudo que siga pasando, pero cosas de que no están muy conscientes que detrás de ese personaje hay una persona completamente diferente. Claro, ahorita justo con las redes sociales ya hay un poquito más de conciencia, digamoslo así. Obviamente vemos, no sé, la serie, la telenovela, etcétera, y pues luego, luego nos vamos a buscar las redes del actor, ya sabes. Si nos gustó, si nos atrapó su historia, luego, luego nos vamos y ahí, pues, conocemos un poquito más, ¿no? Y ya se nos quita la idea, obviamente, ya que hasta ahí yo siento que es como un arma de doble filo. No sé, tú qué pienses, porque, pues, bueno, por ejemplo, vemos a un así súper, súper villano, así, que es muy temido dentro de la ficción y que hasta nosotros, los televidentes, pues, nos causa miedo, ¿no? Vamos y lo buscamos en sus redes sociales y lo vamos haciendo TikToks, o sea, divirtiéndose como él se divierte en la vida real. Y ahí como que ya se nos da un poquito el encanto, ¿no crees que pasa mucho así? Totalmente, y mira, justo, pues, en este proyecto creo que me ha pasado eso que tú dices, que a lo mejor te enamoras del personaje y cuando vas y conoces al actor, te tumba un poco esa magia, ese... Esa magia. Eso. Entonces, he intentado, que está mal a lo mejor no estar tan presente en las redes sociales o no estar publicando tantas cosas, pero yo sí quiero que se queden con esa magia del personaje y que me conozcan hasta donde yo quiero, hasta donde yo quiero abrirles la puerta de yo como actor y, pues, nada, o sea, que mi trabajo hable por mí y me enamoren de lo que ven en pantalla. Muy bien. Oye, Manuel, ¿qué mensaje vamos a obtener de tu personaje y de vivir de amor en general? ¿Nos lo puedes, nos puedes adelantar? Sí, claro. Claro, mira, de vivir de amor en general, pues, como lo dice el título, ¿no? Va a ser una telenovela muy amorosa, con muchos problemas y, pues, cachetadas, lágrimas y risas, ¿no? Y en cuanto a mi personaje, pues, lo vamos a ver luchando día a día, saliendo adelante, persiguiendo la papa y enamorándose por ahí. Ok, bueno, pues, ahí esténse al pendiente, oigan, quédense al pendiente, porque ya, como se los hemos dicho, se los hemos repetido en este envío, pues, ya estamos a pocas semanas de estrenar Vivir de Amor. Yo te quiero preguntar, pues, ahora sí, en tres palabras, ¿cómo definirías tu experiencia en este proyecto? Muy afortunado, porque llegó en un momento que lo pedí demasiado. Emocionado, porque es algo que, igual, había esperado mucho tiempo, entonces, lo he estado haciendo con muchísimas ganas, entregándolo todo para abrir, pues, más puertas y que la gente me conozca, les guste mi trabajo y se quede conmigo. Y la tercera palabra, con explicación, que ya te la di así, como, pues, el momento, ¿no? El momento, todo llega en su momento, todo lo tienes que hacer disfrutando el momento, estando con tú en esta entrevista, no sabía ni qué me ibas a preguntar, no sabía qué iba a hacer. Claro que llevo todo el día haciendo entrevistas hoy, entonces, pues, la primera fue como, venga, o sea, es la primera, ¿no? La primera siempre es diferente, es como, no sabes a dónde vas, no sabes qué va a pasar. Y claro que estaban los nervios, pero siempre disfrutando el momento, o sea, disfrutando de lo que estás haciendo, ya sea en el set, ya sea aquí contigo, lo que sea, disfrutando el momento. Muy bien, ¿y cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste en esta entrevista? Cuéntame. No, increíble, te digo, afortunadamente es como la cuarta quinta que llevo hoy y, pues ya, muy tranquilo. La verdad, me gusta más estar así como uno a uno, porque la primera que tuve también fue uno a uno, ¿no? Pero fue en vivo en televisión y fue como todo el foro ahí en el sillón. Fue como, guau, a ver, a ver, esto nunca lo había hecho, venga, vamos con todo, ¿no? Hubieron más nervios, pero pues porque también fue algo desconocido. Esto ya lo había hecho, pues, anteriormente. Ok, bueno, aquí a mí también me sirve para que me retroalimentes, porque justo, pues, uno siempre busca ir avanzando, ¿no? Es algo que tú has venido haciendo, ¿no? Pues buscando en cada proyecto ir mejorando, ir mejorando. Es algo que te aprendí ahorita también en esta plática, porque, pues, estas pláticas me gustan justo para, pues, aprenderle, ¿no? Conocer a ustedes los actores, aprenderles y que la gente que nos esté viendo, pues, también se quede un poquito con los mensajes que nos diste, que nos diste varios en esa, a lo mejor sin querer, queriendo, querido Manuel, y me encanta, ¿no? Entonces, pues, ahorita justo a ti dices de pregunta, esta ya se me ocurrió ahorita de aquí de último, de cómo te sentiste, porque justo, pues, digo, bueno, pues, pues, si puedo aprenderle más, que me diga, que me retroalimente, para que a la próxima entrevista, pues, también se mueven los nervios, porque no te creas, también uno se pone nervioso. Tú, y aparte, pues, tú eres el que llevas la batuta, el que ya se quedó callado este brother, ¿qué otra cosa le pregunto? Te bloqueas, te bloqueas. Sí, pues, sí te bloqueas, pero yo creo que sí es más difícil para ti. Yo llego, me siento y me preguntan a ver cómo te respondo, ¿no? Pero sí está cañón también. Claro. Muy bien, querido Manuel, pues, bueno, llegó el momento de irnos despidiendo. Te quiero agradecer muchísimo, pues, estos minutitos que nos regalaste. Qué bonito que inicies el 2024 con proyecto, que inicies trabajando y con proyecto al aire. De verdad, te deseo todo el éxito del mundo. Y, pues, nada, ahora sí para despedirnos, recuérdanos cuándo vamos a ver Vivir de Amor. El 29 de enero a las 4.30, ahí los vamos a estar esperando. Y va a ser una historia que se van a enganchar, les va a encantar. No se la pueden perder. Lo que todo el mundo dice, ¿no? Pero en serio, píquenle, pónganla, denos una oportunidad. Vean el primer capítulo y se van a quedar todo el proyecto. Eso, muy bien, pues, un aplauso desde aquí. Un fuerte abrazo, querido. Pásala bonito este 2024. Aquí te voy pasando los mensajitos que te dejaron, porque por aquí te... Estaba yo leyendo que vas... La vas a arturbo romper este 2024. Qué orgullo, dice por aquí. Y Lan, también este... Pony Díaz, por aquí te saluda, que ya está esperando Vivir de Amor, justamente. Paola, por aquí ando también. Paola García nos anda vigilando. Te anda vigilando para ver qué dices. Increíble que todas las otras entrevistas también hayan funcionado. La primera vez que hago todo esto, ¿no? Entonces, yo también estoy nervioso y emocionado. Pues, lo iré acostumbrando porque se vienen muchos proyectos donde vas a estar así. Sí, es lo que decía mi mamá, que me fuera acostumbrando. Pero, híjole, no sé qué tanto te vas a acostumbrar, ¿no? Porque siempre puede haber una preguntita que te cambie la carrera. Justo. Oye, sí, más ahorita, en esos tiempos donde estamos, mira, así, pero con ojo, viendo en qué se equivoca para ir y fundirlo. Bueno, yo no, pero pues mucho sí lo hace. Sí, está cañón, pero mira, ojalá que siempre salga todo bien. Y si no, que se resuelva de la mejor manera. Así va a ser. Bueno, querido, pues cuídate mucho. Nos vemos en una próxima. Gracias a todos los que se conectaron. Aquí les dejo el en vivo. Y bueno, pues, feliz 2024. Y ahí estaremos enganchados con Biblia. Gracias por el espacio. Bye.